¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dé Rolo! ¡Dé Rolo! ¡Dé Rolo! ¡Dé Rolo! ¡Bravo! ¡Bravo, Tommy! ¡Costa Tommy! ¡Gracias! 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 ¡IButton Diaz! ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Vicky! 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 ¡Vicky! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Gol! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Gol! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Un capitano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 La parzita Bologna-Lazzo, al tempo regolamentare ha terminato il primo lavoro, superiorente del numero 8 per il, come vi avevamo detto, della Lazio del numero 10, del Bologna. ¡Gracias!